El día de hoy vamos a analizar, probar y manosear una laptop bastante curiosa. Estamos hablando de la MSI Raider G66. Así es, la cual es una laptop totalmente gamer con un diseño algo diferente a la gran cantidad de laptops que hay en el mercado actualmente. Pero que se destaca por una que otra característica bastante peculiar que a más de alguno le va a interesar muchísimo. Así que, ¿qué les parece si vamos empezando? Por la parte exterior, lo primero que nos llama bastante la atención es su diseño, que a pesar de tener algunas líneas y ángulos bastante rectos, se mantiene sobria y compacta si la comparamos con otros modelos del mismo sector autodenominado gamer. Solamente la podemos encontrar en un color, el que ellos llaman Titanium Blue. Pero para nosotros es más bien como un gris satinado un poquito, que se asemeja bastante al metal utilizado en los aviones de guerra, así es. No sé si esto es lo que querían emular con este diseño, pero al menos eso es lo que nos transmite a primera instancia. Eso sí, el hecho de que solo exista un color de esta laptop no quiere decir que solo haya una versión de la misma. Más adelante vamos a tocar este tema más a profundidad para que les quede perfectamente claro de qué estamos hablando. Los materiales de construcción son una combinación entre plástico, que se siente la verdad un poco de buena calidad, y un aluminio con terminaciones bastante finas y sin ningún tipo de borde puntiagudo o molesto al tacto, la verdad. Tenemos que decir que precisamente este es uno de los aspectos que más destacan de este dispositivo. Tiene una calidad de construcción, la verdad bastante impresionante y una sensación en la mano bastante premium. Y muy digno de este segmento y categoría a la que según ellos pertenece, que es la gamer. El siguiente apartado que más llama la atención usualmente en el apartado del diseño de una computadora portátil es precisamente su pantalla. Y en este caso nos encontramos con un panel de 15.6 pulgadas de diagonal con un recubrimiento antirreflejante, lo cual es algo prácticamente obligatorio para cualquier tipo de laptop actualmente. Pues siempre ha sido uno de los grandes problemas que tienen, no sé por qué. Si quieres usarla en el exterior o junto a una ventana, tiene que estar lidiando constantemente con los brillos y reflejos que tienen las luces tanto interiores como exteriores de tu habitación. Sin embargo, con un acabado mate o antirreflejante, esto deja de ser un problema, y es precisamente el caso de esta Ryder G66, o sea que sin broncas de brillos. La tecnología que caracteriza a este panel es IPS, y un IPS de calidad, con bastante brillo tanto para interiores como para exteriores, con una excelente representación del color, a pesar de que no tenemos una cantidad de nits especificada por la marca, o un estándar de espacio de color al que se apegue. Y pues con nuestro ojo bastante experimentado y entrenado con algunas laptops que hemos ido probando y monitores, podemos decir que el panel, pues la verdad sí es de gran calidad. Contamos con tres versiones de esta laptop, entre las cuales encontramos la que tenemos aquí en el canal o en el estudio, con una resolución de 2560 x 1440 píxeles y una tasa de refrescamiento de 240 Hz. Sin embargo, también existe una versión a 4K y 120 y 1080 360. Esto está impresionante. Hubiera estado genial que nos hubieran dejado ese modelo para poder explotar las verdaderas capacidades de una pantalla de ese estilo, como es la 4K. Pero créanme que con el modelo que nos prestaron, la verdad, no nos quejamos absolutamente de nada, porque el 2K se ve, uff, excelso, cariño. Seguido de la pantalla encontramos un teclado bastante llamativo. Obviamente con retroiluminación RGB, como es casi obligación en este segmento, es totalmente personalizable y aparentemente diseñado e implementado, en conjunto con la famosísima marca de periféricos gamer, SteelSeries. O sea que no creo que nos dejen nada que desear. Si alguna vez han tenido algún teclado, algún mouse o algún otro periférico de esta marca, sabrán que tienen una excelente calidad generalmente. Y la verdad es que el teclado de esta laptop está muy bien, pero siendo honestos, no está a la altura de un SteelSeries tope de gama, hay que ser sinceros. Pues al parecer en lo que más ayudó a esta marca es en el aspecto de la iluminación. Y básicamente nada más. Sí tiene sus logos y demás, pero para nosotros el teclado tiene una sensación buena, se siente de calidad, pero no destaca, la verdad, prácticamente a nada, a la mayoría de teclados gamer que encontramos en el mercado. Al final de cuentas no puedes hacer mucho con un teclado en un espacio tan reducido como el de una laptop, pues el recorrido siempre va a ser corto con una sensación bastante ligera. Pero dentro de su segmento, la verdad es que cumple tal y como se debería esperar. Hablando de la iluminación, seguramente ya se dieron cuenta que existe un extra de RGB al que usualmente no estamos acostumbrados. Por lo general vemos logotipos de las marcas con alguna iluminación, también ya estamos familiarizados con RGB en el teclado desde hace muchísimo, pero este tipo de barras de iluminación al que MSI llama Panoramic Aurora Lightning, es un extra que te guste o no, le otorga un diseño bastante especial a esta computadora. Es configurable con el mismo software del teclado, el MSI Center o si lo prefieres, SteelSeries GG, y puede ser adaptado a diferentes cosas como iluminarse al ritmo de la música o a perfiles predeterminados para algún videojuego, los cuales se activarán automáticamente al iniciarse algún título que estés jugando. Y puede llegar a ser de bastante ayuda si lo sabemos configurar de una manera inteligente, así que si es que la tienes, te recomiendo echarle una buena checada. Aprovechando que estamos viendo el apartado del diseño de esta computadora, también en la parte exterior, nos encontraremos con todos los puertos de entrada y salida con los que cuenta esta computadora. Y lo primero que nos llama la atención es que no solamente tiene puertos en los costados, sino que también en la parte trasera, esto nos gusta bastante. En el costado derecho encontramos dos puertos USB 3.2 generación 1 tipo A. Ya está muy cañón ya, nombre, apellido, sustantivo, adjetivo, sujeto, predicado, ad oído, tosocho. Pero bueno, así también tiene un lector de tarjetas SD. Para todas las personas que son creadoras de contenido, es de muchísima ayuda. Aquí en el canal lo conocemos perfectamente. Tener un puerto para microSD hace un súper parote, ya que puedes vaciar todo el contenido de tus cámaras y al mismo tiempo editar en esta laptop. Así que, ¿qué más quieres? Y en el otro costado tenemos un puerto más de USB 3.2 tipo A, pero esta vez generación 2, es decir, ligeramente más rápido, siempre y cuando utilices una memoria USB o dispositivo compatible con esta generación. Al lado de este puerto encontramos uno igual generación 2, 3.2 y tipo C, que además cuenta con DisplayPort 1.4 para conectar un monitor externo o una GPU externa. Pero spoiler, no creo que necesites conectar ninguna GPU externa a esta Ryder G66. Ahorita vas a ver por qué. Y finalmente, en este costado también tenemos un jack de audio combo. Es decir, funciona tanto como para micrófono como para audífonos. Ya es lo más usual últimamente. En la parte posterior de la laptop encontramos una entrada de corriente con un conector, al parecer propietario, ¿eh? Un puerto HDMI compatible con 8K a 60 Hz, 4K a 120, un jack RJ45 o también conocido como Ethernet, un puerto tipo C Thunderbolt 4 para monitores externos o GPUs externas y finalmente un mini DisplayPort 1.4 para también conectar otro monitor o pantalla, si es que así lo deseas. Esas son las conexiones externas con las que cuenta esta laptop. La verdad es que está bastante completa y no echamos en falta prácticamente nada. El hecho de que el conector de corriente sea propietario lo hace bastante complicado de reemplazar si alguna vez se nos llega a dañar. Esto se hubiera podido solucionar con ponerle un puerto USB tipo C compatible con Power Delivery, que es lo más común últimamente, para poder cargar esta laptop prácticamente con cualquier cable del mercado y con muchas marcas de adaptadores de corriente. Pero pues bueno, no se puede tener todo en la vida, ¿verdad? Vamos hablando ahora sí del interior de esta computadora portátil, de sus tripas, de lo que realmente le da el poder de mover todas nuestras aplicaciones y videojuegos favoritos. Cosas que nos encantan. El procesador con el que cuenta es el Intel Core i7 de doceava generación, concretamente el 12700H. Sin embargo, también existe un modelo en el mercado con el Intel Core i9 de la misma generación, el cual tiene una cantidad absurda de 14 núcleos físicos y 20 hilos de subprocesamiento. Algo que era impensable tener en un portátil, pero que cada vez normalizamos más con el avance tecnológico que hay en los semiconductores. ¿Qué les voy a contar yo a ustedes que no sepan, verdad? La tarjeta gráfica dedicada que le acompaña es la 3070 Ti. ¡Ay, cariño! Es una verdadera chulada. Sin embargo, hay otros modelos que traen la 3060, la 3080 y la 3080 Ti. Pero la que nos interesa en este momento es la que tenemos, la 3070 Ti, que es una verdadera bestia. Según MSI, esta tarjeta gráfica puede llegar a una frecuencia de reloj de BOST de hasta 1535MHz, consumiendo un máximo de 150W de energía y hasta 195W en conjunto con el CPU en su máxima capacidad, ayudada con la tecnología MSI Overboost, la cual es una especie de ligero overclock, pero que realmente es difícil de sostener debido a limitaciones bastante obvias, como lo pueden ser la disipación térmica o el simple hecho de que estamos funcionando con una batería. Así que mucho ojo ahí. De la batería vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Espérame un momento. En memoria RAM contamos con 32 GB de RAM DDR5 a 4800 MHz, funcionando en dual channel, en dos slots diferentes. Es compatible hasta con 64 GB del mismo tipo de memoria. Y en almacenamiento masivo tenemos dos slots para NVMe PCI generación 4, así que ya estamos prácticamente en las máximas generaciones. Específicamente el que tenemos en esta laptop es el de 1 TB de almacenamiento, pero que sepan que hay versiones de esta laptop con bastante más capacidad en el mercado. Además, tenemos un slot libre para que en un futuro le agregues la memoria que tú quieras prácticamente. Otros aspectos un poco menos importantes, digamos, pero que igual nos gustaría mencionar son las dos bocinas estéreo con las que cuenta esta laptop, que son de 2 watts cada una. No suenan muy fuerte, pero tienen una claridad bastante aceptable. El puerto Ethernet es de 2.5 GB y la conectividad inalámbrica está francamente bastante bien, con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, así que viene bastante completa por ese lado. El apartado de la batería es algo que personalmente nos ha gustado bastante, pues no solamente es muy grande para ser objetivos, la verdad. De hecho, lo más grande que se puede poner legalmente dentro de una laptop en cuanto a baterías estamos hablando. Pero también debemos destacar que la laptop no es especialmente gruesa o pesada, solamente tiene 23.4 milímetros de grosor y pesa 2.3 kilogramos, o sea, eso es lo verdaderamente impresionante. Y más si tomamos en cuenta que la batería es de 99.9 watts hora, una verdadera hazaña de la ingeniería meter tanta batería en un cuerpo tan compacto y bien distribuido. Su duración, la verdad, es bastante buena, pues podemos elegir qué procesamiento gráfico vamos a utilizar. Es decir, si queremos utilizar la 3070 Ti todo el tiempo o los gráficos Intel Iris, ya te la sabes. Y de esta manera salvar un poco de la energía de esta batería, lo cual se ve directamente relacionado con cuánto tiempo la vas a poder utilizar desconectada del conector. Pero bueno, ahora sí, ya que sabes toda la información absolutamente de esta laptop, te debo decir lo que para muchos es algo frustrante, para otros tal vez es comprensible. Así es, estamos hablando del precio, mis estimados. Pero antes de decirles cuánto cuesta esta pequeña bestia de computadora, hagamos una pequeña reflexión. De seguro con esto los voy a asustar, pero primero quédense poquito. ¿Te has preguntado por qué dos laptops con las mismas especificaciones, más o menos, tienen un costo tan diferente en bastantes ocasiones? Lo que queremos decir es lo siguiente. Seguramente has visto en el mercado dos computadoras laptops con especificaciones técnicas bastante similares o directamente iguales, tanto en procesador como en tarjeta gráfica, pero con precios totalmente disparejos uno del otro. Lo que te lleva a pensar, ¿por qué alguien querría gastar tanto dinero extra por básicamente la misma computadora? Pues es precisamente todos los extras que le agregan valor a un producto lo que define totalmente su precio. Y en el caso de una computadora con prestaciones como la de este video, por ejemplo, la calidad de construcción, los materiales utilizados, son bastante superiores a los de las laptops similares, pero bastante más económicas, la verdad. Pero a ver, no solo es su calidad de construcción, ni que fuéramos Apple, o sea, ¿qué rollo? Es también la calidad del resto de sus componentes, como puede ser la pantalla, la tasa de refrescamiento, que es altísima, representación del color, la batería tan grande, la calidad del teclado, los software especializados con los que cuenta, la refrigeración, el diseño térmico de la computadora para mantener tanto al hardware bien fresco, como al usuario también. Ah, y no olvidemos el soporte post-venta, que históricamente MSI, la verdad, pues siempre ha sido bastante decente. Pero bueno, creo que ya, ya me enrollé demasiado, tal vez hasta ya los asusté, van a pensar que vale 150.357 dólares. Pero bueno, vamos a ver qué precio tiene. La Ryder G66 con Intel Core i7-12700H, 3070 Ti, 32 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento NVMe y una pantalla 1,440 a 240 Hz, tiene un precio aproximadamente de 40,000 a 50,000 pesos mexicanos, dependiendo de la tienda en la que la vayas a comprar. Pero su precio de lista por parte de MSI es de 2,000 dólares estadounidense. Ahí te lo dejo, tú cálculale. Francamente, nos parece un precio bastante acorde a lo que nos ofrece. Y no olvidemos que las laptops consideradas como gamers, históricamente siempre han sido las más caras de los segmentos en general. También un poco más caras que su versión de escritorio, hay que ser sinceros. Pero tampoco se puede comparar mucho, porque pues obviamente una laptop ya cuenta con monitor, teclado, mouse, bocinas, absolutamente todo. Además del valor agregado que tiene la parte de la marca que ya fue diseñada con una ingeniería y un diseño súper pensado desde atrás. O sea, todo cuenta, todo cuenta. Pero bueno, mis estimados, a continuación te voy a dejar que tú mismo saques tus propias conclusiones viendo qué tal funciona en tiempo real en alguno de los videojuegos más modernos y pesados que existen actualmente. Y si llegaste a este punto del video, por favor déjame un emoji en los comentarios de un control de videojuegos. Déjamelo para saber que llegaste a este punto y vamos a estar dando corazón y like. Ya te la sabes. Pero te dejo con las pruebitas para que tú mismo me digas qué te pareció. ¡Gracias! 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 Y como la vieron, mis estimados, esperemos que les haya gustado la review de esta Raider G66 que la verdad a nosotros nos gustó bastante. Se aventaron a un producto muy completo. La verdad se refleja un poquito en el precio pero pues algo tenemos que pagar porque la verdad es un producto bastante, bastante bueno. Nos gustó bastante y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye, bye!